luego la número 3 estamos hablando de la prueba de la prueba de percolación verdad que usted va a tapar todos los desagües y va a echar agua si el techo es plano por 24 horas una pulgada de agua promedio a lo menos en media pulgada y lo máximo debe estar en una pulgada un poquito más si es necesario porque como el techo los techos no son 100% planos para mover tengas que subir un poquito el nivel en un sitio para que haya coja un cuartito de pulgada pero en los sitios mínimos debe haber un cuarto pulgada y esto en los techos planos porque ahí mencionó la prueba de percolación se puede hacer la prueba de percolación verdad que es una pregunta clave porque esto lo más importante se hace para asegurarnos que el trabajo de la preparación de superficie se eliminó las filtraciones y eliminaste los emposamientos verdad por ende tenemos que echar agua en el techo para saber eso entonces hacemos la prueba en techo plano esperamos 24 horas vamos al otro día le preguntamos al consumidor hay filtraciones dentro la casa no pues los trabajos quedaron perfectos si hay hay filtraciones pues tienen que subirla arriba buscar qué fue lo que dejaste porque seguramente dejaste una penetración porque los techos no filtran si no es por penetración pues porque se está metiendo agua por un lugar ya sea por los desagües por la anilla que dejaste de colocar por las patas los calentadores cualquier lugar hay una penetración por eso tiene que hacer el trabajo como se dice aquí para ir a la segura que la prueba para hacer la inspección y entonces continuar con el trabajo porque si no pues ya tú sabes tiene que repetir la prueba otra vez tiene que reparar lo que encuentre y volver a repetir la prueba otra cosa es que si el techo no es plano tiene declive pues va a echar agua con una manguera ahí por ejemplo una hora simulando un aguacero bastante agua que sólo tiene que pagar el consumidor y si no tiene que decir que va a estar echando agua ahí por buen rato para percatarnos de que se eliminaron todas las filtraciones y no hay posamiento verdad porque hay techo que son en declive pero allá hay un área semiplana que se emposa agua no se puede posar agua en ningún sitio otra cosa es que si por ejemplo en los procesos de espera cae un aguacero pues es una prueba más que suficiente verdad entonces ahí no hay que hacer pruebas vamos a suponer que termine los trabajos hoy mañana vengo a hacer la prueba y por la noche cayó un aguacero o sea el techo plano con declive o como sea pues eso sustituyó la prueba no tengo que hacer la prueba eso se lo tienes que decir al consumidor también porque si le escribiste pruebas le tienes que poner pruebas y colación porque eso es lo que te ayuda a vender si eres contratista porque el consumidor que está escuchando este vídeo te va a decir no no haga pruebas si eso es lo que es lo único que la única herramienta que él tiene para asegurar que tu trabajo quedó bien no hay otra eso de que tú tienes 80 años de experiencia no significa nada porque sólo no hay evidencia para sostener eso yo hago una breve y punto que importa si tienes dos años de experiencia 3 o 40 si tú haces las cosas como como dicen las instrucciones la ficha técnica y este manual pues no hay de qué preocuparse nadie se tiene que preocupar una cosa que es importante también si vas a tapar los desagües verdad vamos a suponer que este desagüe está para el lado verdad y tú lo tapa completo y los pretiles son de 14 pulgadas 12 14 20 pulgadas se le va a llenar el techo de agua y va a formar un ligo brutal porque se le va a meter el agua por otro sitio plan ha habido problemas con eso porque no se ha sabido hacer la prueba de percolación y entonces habían unos lugares donde el agua no podía subir mucho porque entonces comenzaba a entrar por ahí por ejemplo algunos tubos de los de donde salían unos unos tubos para aire para los aires verdad pusieron un tubo y por ahí metieron todos todos los tubos pues eso subió el agua y se llenó por ahí la porque cómo hacer cómo evitamos eso pues nosotros por tapamos los desagües únicamente en la altura que tú necesitas y entonces pues una pulgada dos pulgadas tres pulgadas no lo tape completo porque cuando el agua llega ahí que es el nivel que tú necesitas comienza a irse por ahí en todos los desagües ahora si lo de esa el desagüe está así está plane está planos la aquí pongo hidrofil un pala utre busco una anilla de seguridad y la pongo aquí de una pulgada la corto de una pulgada dos pulgadas verdad entonces el techo se me llena de agua y las que lo que yo necesito y cuando ya pase ese nivel pues se comienza a ir por ahí en ese caso me aseguro de que el agua no me vaya a dañar ninguna otra cosa en el techo para finalizar esta parte de la que tiene que ver con la con la preparación superficie hasta la prueba de percolación pues la prueba de la prueba de percolación también la utilizamos para percatarnos de que los esposamientos los nivelate correctamente por ende cuando va a destapar todos los desagües para esperar que fluya todo el agua para ayudar con una escoba o un cepillo toda la que está viajando para verdad para los desagües porque los techos planos tardan horas en bajar si no la ayuda y vas a mirar sin nivel hasta los emposamientos bien o no si no los niveles bien pues marca las áreas que te falten porque ya deben de ser lo mínimo posible si tienes buena experiencia y te acostumbras a hacer estos trabajos así pues tú vas acostumbrado a tus empleados que hagan trabajo de calidad y esos emposamientos no van a haber agua emposada en ningún lado y es un trabajo de calidad porque muchas veces vemos trabajos de personas diciendo mira cómo quedó esto y agua emposada por donde quiera o sea no hay hay muy pocos contratistas que saben de verdad nivelar el emposamiento y esto no se trata de dar pendiente porque hay techo que tú no puedes dar pendiente porque le vas a aumentar los costos al cliente o le vas a poner peso de más verdad eso para el pendiente es otro proyecto que no lo voy a mencionar aquí no se hace mayormente en techo industrial y eso vale muchísimo dinero aquí lo que tú tienes que hacer es cada día mejorar los emposamientos que si le pones énfasis a eso va a hacer te vas a ser un experto en eso ahí es que tú te tienes que hacer el experto porque hay muchos contratistas de hecho diciendo yo soy experto llevo 40 años y no saben preparar superficie no saben lo que es la prueba de percolación y qué es lo que saben que en que te ha hecho experto poniendo dos capas de sellador quien no sabe hacer eso por favor ahí donde tú demuestras que sabes que los emposamientos de anillos de seguridad que tú haces un trabajo prepara la superficie eliminan la filtración de 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 en su totalidad eso es lo que dice que tú sabes eso lo que tú demuestras con eso con esos trabajos no porque tú pasas sellado en un solo por favor donde hay que estudiar para hacer eso en ningún sitio donde hay que especializarse es en los trabajos de la preparación de superficie para que cuando pongas el sellador te asegure que ese techo no te va a dar problema nunca pues los espero en el próximo vídeo